Van a presentar algunos PowerPoints por 20, aproximadamente 20 minutos, y después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Para no hablar mucho de esta sesión, necesito que favor que anoten sus preguntas para hacer una final de esta sesión. Me voy a permitir leer el currículum de los expositores. Primeramente, tenemos el maestro Jesús Francisco García Eri, ciencias de la Información de esta Universidad, y jefe de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Sociales de esta Universidad. Profesor de asignaturas, por favor, doctora. Profesor de asignaturas de la Facultad de Teosofía y Letras de la UNAM desde el 2003, y ha impartido sus tareas de cursos y talleres en la Universidad Nacional. También es licor del curso de la Universidad de Biotecología y Estudios de la Información. El maestro Ricardo Montes Gómez cuenta con una maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información por esta universidad, es estudiante en el doctorado, va en un segundo semestre, posee tres diplomados, doctora. El consultor parlamentario, miembro del ejercicio civil de carrera y de la Cámara de Senadores, es docente de empresas de asignaturas en la Escuela Nacional de Libros de Economía y Archivonomía de la CEP. Actualmente es director de la Biblioteca Parlamentaria del Senado Mexicano. Tenemos la doctora Angélica Sara Zapatero de Uriño y el doctor en Ciencia de la Información, profesor asociado al Departamento de Libros de Economía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Constitucional de Madrid. Es secretaria de la Confederación de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, Anaval y Presidenta de la Comunicación Española de Documentalismo. Registencial en Derecho y Jefa del Servicio de Financiación de Centros Privados, Dirección General de Centros de Centros, de la Consejería de Educación y de la Comunidad de Madrid. Vamos a pedirles que a esta, quiero la palabra al maestro Francisco García. Bueno, gracias. Muy buenas tardes, vengan a todos ustedes. Yo agradezco al doctor Felipe Martínez Aderriano, director de Ciencias de Centros, y al doctor Juan José Calvoa Montal, la invitación que me hicieron para participar en este seminario. Les agradezco a ustedes, tener lo más breve posible, dada también la hora que estamos trabajando. También es importante destacar que, en un momento dado, lo que yo les voy a presentar es parte del trabajo e investigación que estoy llevando a cabo en el doctorado, el maestro Maxis con el doctor exacto que nos sirve de venta, con la familia que nos sirve de venta. El doctor principal es la doctora Ciencias de la Colaluz Campos y tengo dos productores que son el doctor Amorfamos de Gallardo y el doctor Juan Guzsán Bala. El tema que yo voy a tratar con ustedes el día de hoy es el Derecho de Autores de Internet. Ya que tiene muchas maristas, es un tema que tiene actualmente muchas recientes y obviamente, bueno, es una síntesis de lo que a lo largo de dos años yo he trabajado sobre el Derecho de Autores en Internet. Bueno, en este sentido, los Derechos de Autores en Internet, en México, para repetir el Derecho de Autores, es necesario aclarar que tiene sus antecedentes en el Derecho de Legal, ya que se instituyó con el propósito de controlar las sombras que se evitan en la época colonial y constituía el medio para garantizar la sociedad intelectual de esa parte del Derecho. Para 1976, cuando Felipe Suto, en España, con la Real Fédula del 15 de Octubre, concedió a la Biblioteca Real en su Derecho de recibir un ejemplar de cuantos libros y papeles de instrumentos, obviamente, en este contexto de la historia. La etapa moderna para el Derecho de Autores en México, de la protección a los Derechos Autorales, se inicia con la profundización de la Constitución de 1917. ¿Es cómo nos ha dado el tema del Derecho de Autor? Sin embargo, en el artículo 28, se hace referencia a los privilegios que nos harán por un tiempo los autores y artistas para la reproducción de sus obras. Los entornos digitales. En el nuevo entorno virtual, el Derecho de Autor enfrenta nuevos retos que no contemplan diversas legislaciones, entre ellas la de México, en el sentido de cómo determinar el ámbito de la aplicación objetiva en las obras diseminadas de la red. Debemos tomar en consideración que la transmisión de una obra protegida, la cual se insegna mundialmente a través de redes, puede, en la mayoría de los casos, sustituir en ocasiones a que los ordenamientos jurídicos sean interpretados de manera antigua por no contestarse dicho aspecto de la legislación. Todo documento disponible en red para el público en general, que considera como libro, no contempla lo conserciente a las diversas representaciones de las obras digitales. Lo anterior, debido a que este tipo de materiales en el entorno virtual, ocasiona que los derechos morales pueden verse afectados por la propia interactividad que permite el medio y manipular tanto el formato original como el contenido. El curso de la World Wide Web ha promovido efectivamente e intangiblemente el éxito de Internet en las últimas dos décadas. Hemos sido testigos de la sorpresa de difusión y desarrollo de Internet conseguido como la red o red mundial. Hasta este momento, la información que se transmite en los dos décadas, en la red, no está reciclada ni fiscalizada con el índice de que numerosos textos, fonogramas, ideogramas o productos multileria sean copiados y distribuidos entre el resto de los derechos de los autores. Actualmente, diversos autores manejan dos vertientes al respecto. Hay otros que fancijan que lo virtual es considerado como tierra de nadie, ya que las leyes no aplican en él si la información requiere del libro. La otra vertiente lo considera que las leyes que se aplican en el mundo real, en el mundo tangible, aplican también en el ciberespacio. Es decir, el robo de información, la piratería o la distracción, sólo por mencionar algunos, son delitos desde y fuera de la red y las mismas reglas aplican a uno y a otro entorno. Las redes. Las redes digitales y virtuales, con consecuencia de la combinación entre la informática y las telecomunicaciones, no sólo son una novenosa herramienta para la producción de datos e información, sino que más cada beneficio en una nueva sociedad, la denominada Sociedad de la Información, lo que estaba originando y generando alteraciones de las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales. En esta era virtual y de telecomunicaciones, en que la información de la World Wide Web, el manejo y corporación de documentos virtuales y la revista electrónica a internet en los derechos de autor, fundamenta la importancia que los desarrollos tecnológicos aplicados en los sistemas de información sean analizados y estudiados desde la perspectiva bibliotecológica, haciendo producidas las distracciones y adecuaciones necesarias frente al derecho de autor, que no renace, el copyright, el copyright, el copyright, el copyright, el copyright, el copyright y el copyright, el copyright y el copyright. Los modelos de acceso y recuperación de información y los derechos de autor en internet. La utilización de modelos impreso abiertos de producción y distribución de obras intelectuales, ha cobrado caranaje y demanda dentro de la producción publicada, literaria, el cine y las publicaciones de garantía científica. Desde este punto de vista, el concepto de software libre es especialmente político y se caracteriza por el conjunto de libertades de quienes publican un programa que garantiza el acceso a la virtualismo. La idea de software libre surge como una reacción al avance y perfeccionamiento de la industria de la producción de programas. Se calma que este autor definió el software con más de cuatro libertades con las que puede ser utilizado. La libertad cero, donde se puede usar el programa sin restricciones. La libertad uno, donde se puede estudiar, avanzarlo a las necesidades particulares, según el caso. La libertad dos, que es poder redistribuirlos en el contexto virtual y de redes. Y la libertad tres, que es poder mejorarlos y ubicar los recursos. En este sentido, como les había comentado, se están manejando cuatro conceptos importantes, que es el nombre del acceso, que en resumen es una especie de línea que se realiza de forma de integración libre y circunstricciones, con más amplia la gestación abierta de la distancia, sobre todo en los repositores institucionales que ahora también están muy en boca. Tenemos el cópile, que es, bajo este esquema típico, el usuario de la propiedad del programa y sobre el derecho a usarlo. El versus, donde la obra se encuentra disponible a través de la compra de licenciamiento por parte de los empresarios de los derechos de autor. Y el de aquí como, que es un sistema regulatorio que intenta proteger al banquete digital de los bienes incalcitos. Dentro de las conclusiones, hasta el contexto a los que se ha llegado dentro de esta investigación, es que la comunicación de redes tiene una importancia fundamental en los contextos de propiedad intelectual y derechos de autor. Los entornos y contextos digitales han implicado una serie de recambios en el modo de actuar desde el punto de vista de los autores, de los editores, de las bibliotecas y de los actores. El derecho del autor y el entorno virtual se fundamentan en el principio básico que una obra, para ser considerada como tal, debe plasmarse en un soporte formal. Hasta la fecha, al menos en México, toda obra que nace ya de facto en la red conceptual, para poderse reciclarla, tiene que incluirse para poderse reciclar en el autor del Instituto Nacional de la Reducción de la Vista. La tecnología como tal, no permanece táctica, sino que cada día, experimenta transformaciones que ofrecen, se entregarán diversas posibilidades de los acuerdos virtuales en cuanto a información que requiere. Los relatos tecnológicos condenan a ir avanzada a la legislación actual, por lo que con el entendimiento y análisis de los elementos que las conforman, podrían desarrollarse mecanismos legales, comerciales y tecnológicos que benefician a todos los que en el instrumento. El desarrollo y la operatividad del Open Access, Open Access, Fair Use, del Creative Commons, tiende a estimular y activar esfuerzos internacionales con la finalidad de conseguir el acceso libre e internet a los artículos de investigaciones en todas las áreas ubicadas en el mundo. Y, supongo que solamente todo el tiempo, pasar un contexto, y espero, de la manera más refermosa, y todas las veces que hayan hecho, con la ley de autor. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos. Un, dos, tres, tres, tres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.